¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo muy emocionado de traerles unos audífonos especiales porque me ha gustado bastante esta marca Primus. Estos son los Arcus 200S BT, BT a sumo de Bluetooth. Ya habíamos probado aquí unos anteriores, unos 9T, si no estoy mal, 90T. Unos buenos porque tenían algo característico en su micrófono, les dejo por aquí el video. Hoy vamos con estos audífonos inalámbricos, gaming, bastante interesantes. Varios audífonos hemos revisado acá en este canal, todos muy seriotes, muy sobrios, muy bien puestos en su lugar. Estos rompen esquemas, finalmente Primus es una marca mucho más gaming, más juvenil, más como yo, más para el juego, para el relax. Entonces estos son los audífonos inalámbricos Primus Arcus 200S. Vamos a ver el video. Una cajita morada con negro como suele ser en nuestros audífonos y en esta, ustedes saben en Primus o no lo saben, les cuento. Primus para cada equipo le ha asignado una imagen de un guerrero romano. Ese es el estándar, la insignia de esta marca. Y en este caso tenemos a Starat, el general, innovación y tácticas in warfare tactics, innovación en las tácticas de guerra. Es interesante porque proponen una figura, una imagen, un personaje en cada uno de sus equipos y en este caso es el general Starat. Entonces, aquí lo tenemos, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, listo, ya lo tenemos, solo necesita, ah no, acá tenemos otro, otro, esto ya del todo lo tenemos. Y vamos, me falta uno, me falta uno, a ver, y otro, o sea, eran cuatro. Listo, ya lo tenemos, vamos a abrirlo y vamos a saber qué hay en la caja de estos Primus 200S. Una caja mucho más sólida, más dura en la parte interior y aquí lo protege un plástico y de inmediato los tenemos aquí. Vamos a ver qué traen, vamos a sacarlos en esta espuma, acá en la parte inferior. Vamos a tener varios accesorios e información importante de nuestros audífonos. Guardemos todo esto y seguimos aquí, vamos a tenerlos, vamos a dejarlos por un momento acá. Primero revisemos qué traen de accesorios. En esta bolsita tenemos repuestos para nuestras gomas. Son tres pares de gomas, algunas un poco más grandes, otras más pequeñas, nos servirán de repuesto. Y también dependiendo de si la queremos un poquito más grande las gomas para que entren en nuestra oreja. En esta bolsa las encontramos aquí, su cable de carga, USB tipo C, USB normal, no hay misterio ahí. Y en esta bolsita tenemos primero nuestro sticker de nuestros audífonos. La marca siempre nos pone un sticker dentro de sus aparatos. Aquí la imagen de nuestro general Starat, la innovación en tácticas de guerra. Y nos dice acá algunas cosas, vean, interesante. Te has unido a la legión Primus de líderes élite. El título de Starat se le concede solo a aquellos que demuestren una clara determinación por conquistar y dominar. Bla, 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 bla. Más información, si quieren ir a primusgaming.com se los recomiendo para que entiendan toda esta dinámica. Y esta tarjeta que me parece súper interesante porque nos muestra realmente dónde están cada uno de las funciones de estos equipos. Vean ustedes que acá lo tenemos siete, tenemos micrófonos de alta definición para manos libres. Tenemos seis en nuestras puntas de silicona que ya les decía que vienen con algunas repuestos en esa bolsa. Cinco, estamos con nuestro audífono con LED y control táctil multifunción. Aquí tenemos control táctil y multifunción. Ahí están encendidos. Tengan en cuenta que además tienen unos parlantes de 12 milímetros en su interior cada uno. Buen sonido. Los anteriores, los que probábamos que son los 90T, eran bastante buenos en sonido. Y estos, asumo yo, estos eran parlantes de 10 milímetros. Estos son de 12, seguramente funcionarán muy bien. Ahora, en esta tres tenemos un compartimento magnético para carga. Vean que tenemos aquí nuestro case. Vean como ilumina de lindo, ilumina súper bien, súper chévere, es muy distinto este diseño. Me gusta nuestro case de carga, los indicadores LED del estuche de carga, ya los vieron ustedes encendidos. La cubierta del estuche de carga, a ver, y el estuche de carga portátil para que los tengamos. Son los audífonos que se sienten un poco grandes, o se ven un poco grandes acá. A ver. Un poco grandes, pero finalmente lo único que entra a nuestra oreja es esa gomita. Son intraauriculares para los que les guste estos audífonos intraauriculares, que cuando los metemos a nuestra oreja por completo, quizás de alguna manera nos tapan el sonido exterior. Este tiene un sticker acá en estos imanes, se lo voy a quitar para que seguramente estos imanes son los que se van a adherir o a pegar a nuestro case cuando lo comencemos a cargar. A ver, los tenemos aquí. ¿Qué tal se me ven? Me parece que están bien, están grandes. A ver, tienen además, son muy sobrios, son un negro, un negro mate sobrio que me gusta, con el loguito de Primus en la parte de atrás. La potencia de salida de estos audífonos, estos Arcus 200SBT, es de 5 RMS, para que lo tengan ustedes presente. Y ahora, hablemos algo muy importante que es el tema de la carga. Si tenemos el estuche de carga más los audífonos cargados por completo, vamos a tener una duración de la batería de aproximadamente unas 17 horas. Eso es 17 horas total, en total audífonos y nuestro case de carga. Ahora, la batería de los audífonos solamente vamos a tener las 5 horas en modo música, con una regulación de volumen al 50%. Y si estamos en modo juego, nos durarán 4 horas con un volumen al 50%. Si lo ponemos un poco más arriba ese volumen, seguramente va a bajar el rendimiento. 4 horas al 50% en modo gaming, 5 horas al 50% de volumen en modo reproducción de música. Me parece una buena autonomía para estos equipos. Y como les decía, cuando sumamos la duración de carga de estos, más lo que nos da el case de carga, recuerden, yo cargo este case, yo lo pongo, lo cargo por completo, y cuando se me acaba la batería de estos, los vuelvo a poner acá, ya no dependo tanto de una toma de corriente, en total 17 horas de batería. Eso me parece interesante. Y vamos a proceder rápidamente a la conexión de nuestros audífonos. Vamos a guiarlos, no vamos a leer absolutamente nada de lo que pueda decir al respecto. Encendemos el Bluetooth en nuestro dispositivo, y vean que de inmediato creo que son estos, PW-H200, por ahí estaban ya volando. ¿Y ya estaban? A veces se toman mucho tiempo en esa primera conexión. Aquí fue muy, muy rápido, muy, muy rápido. Y ahora les voy a contar en una prueba, pues finalmente tienen que creerme cómo suenan. Vamos a poner una cancioncita. Bien. Está bien. Está bien. Aquí los tenemos al 100. Vamos a ponerlos más o menos al 50. Este es un ambiente que no tiene mucho ruido. Al 50 digamos que podría sonar suave. Hay gente que le gusta escuchar un poco más alto. Quizás con el volumen de la música abstraerse de lo que está alrededor. No son unos audífonos con cancelación activa de ruido. Entonces tengan en cuenta eso. Aquí estamos a un 70. En un 70 funcionan bien. Ya si ustedes van, por ejemplo, en un transporte público, seguramente van a tener que subirles un poco porque hay mucho más ruido alrededor. Se sienten unos buenos bajitos. Se sienten bien. Se sienten bastante bien. Vean eso. Muy bien. Me los quito. Vean que no, cuando yo me los quito, no deja de reproducir la música para que lo tengan presente. No tienen como esa sensibilidad para identificar cuando están desconectados. Vamos a ponerlos acá en nuestro estuche de carga. Vean que se adhieren fácilmente. Acá están con estos imanes. Son magnéticos. Entonces se adhieren y perfectamente lo tenemos acá. Es su cajita. Vean cómo ilumina. Parece como una mosquita. Acá interesante cómo se ven. O como los ojos de una serpiente quizás. Wow. Incluso dan como algo de miedo. ¿No? Pero se ven muy bien. Y cuando los abrimos... ¡Ah, qué lindos! Definitivamente el case de estos Primus Arcus 200S vale muchísimo la pena. Unos audífonos que tienen buen sonido, que tienen un buen diseño, que se sienten bastante resistentes y para llevarlos a cualquier lado. Algo también importante para finalizar y contarles de estos audífonos Arcus 200S BT. Su precio aquí en Colombia los van a encontrar aproximadamente en unos 180,000 pesos colombianos aproximadamente en la tienda oficial de Mercado Libre de esta marca. 180,000 pesos colombianos son aproximadamente unos 45 dólares. Está bien de precio, no te vas a quedar pobre por ellos. Y sí vas a tener unos super audífonos gaming con una muy buena respuesta para todos tus videojuegos. Un muy buen diseño. Lo que les decía, unos parlantes de 12 milímetros, microparlantes de alta definición, algo importante que no les había dicho. Su resistencia IPX5, que es a prueba de agua o de salpicadas. No van a aguantar que los dejemos caer al inodoro, pero seguramente vas a poder hacer algunas rutinas al aire libre, el sudor, alguna llovizna ligera para que tú puedas llevarlos a todos los lugares. Y un buen sonido. Ya les hice la prueba de sonido y me parece que funcionaron bastante bien. Bien, audífonos Arcus 200 SBT, mis queridos amigos y amigas aquí en mi canal. Espero que les haya gustado este video. No te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, a que actives las notificaciones para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video. Y también que me sigas en todas mis redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, me encuentras como Arroba Ibanosio. Y por supuesto, para más información de tecnología y de tendencias digitales, ahí tenías a follow.co. Puedes dar clic acá en el enlace de la parte superior para que vayas directamente a nuestro sitio. Soy Iván Luzardo, me encantó estar con ustedes. No olviden comentar y darle like y compartir. Nos vemos en una próxima. Ibanosio, out. 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 Ibanosio, out.